Bueno, gracias a ustedes por venir y a los responsables de la cátedra por invitarme, entonces. De las alternativas que me ofrecieron los chicos de la cátedra, yo elegí el proceso de agriculturización porque me pareció que era, por una parte, los mejores testimonios que yo podría dar y uno de los temas más difíciles de interpretar generalmente. Yo creo que alguna gente debemos en algún momento hacer una película o escribir sobre esto para que se conozcan los entretelones de cómo se instaló este modelo que ahora damos por naturalizado. Tuve la suerte de estar en la Secretaría de Agricultura. Antes, en el Ministerio de Agricultura en la provincia de Buenos Aires, pasé en los 90 a la Secretaría de Agricultura a nivel nacional con las expectativas que crea todo nuevo gobierno, que siempre hay una etapa de gracia de algunos meses donde se pueden implementar muchas cosas antes que los aparatos y las instituciones se adueñan del espacio. Siempre pasa en todos los gobiernos y pasó también con Menem y alentamos algunas expectativas. El Estado era bastante participativo, democrático. Digamos, se podían hacer reuniones y discusiones en un primer momento y nos fuimos sorprendiendo de cómo se instalaba algo que no sabíamos que era, que no tenía nombre, y que luego le pusimos el modelo de los agronegocios. Entonces, ese modelo de agriculturización se instaló a finales de los años 90. Nos costó comprenderlo, no empezó con la soja transgénica, como algunos creen. Para nosotros empezó con la certificación sobre cultivos orgánicos. Fue el primer llamado de atención que tuvimos en el año 95. Incluso a mí el Senasa me contrata para encargarme de una legislación de certificación de productos cárnicos orgánicos. Y yo entro en el tema, así violentamente, hasta que, gracias a ese espíritu democrático que había dejado la post dictadura, digamos, en el Estado, nos empezamos a reunir en mi oficina y a contrastar diferentes situaciones e informaciones que teníamos y nos damos cuenta de que se está instalando un modelo, que está cambiando algo. Se hablaba de los transgénicos, pero no teníamos mucha idea de qué cosa eran. Hasta que un día un periodista me hace una entrevista por cuestiones de huertas y otras cosas, de productos orgánicos, y me cuenta que ha estado trabajando para Greenpeace, haciendo una encuesta sobre producciones, sobre semillas transgénicas. Y, bueno, me cuenta que en el campo encontró, levantó en la encuesta como que había una recepción muy grande, que el campo argentino esperaba productos transgénicos para combatir, para enfrentar plagas de la agricultura o para enfrentar hierbas, hierbas malas. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasó? Y cuando le conté a Greenpeace de esto, cuando le dio el informe, Greenpeace consideró que momentáneamente no había lugar, no había oportunidad, no había clima para llevar adelante una campaña. Evidentemente hay un interés mercantil, ¿no? ¿Se entiende? O sea, si la encuesta no da favorable, suspendieron la campaña. Y yo le digo, qué raro. Entonces, cuando vuelvo a mis compañeros de diferentes oficinas que nos reunimos para hablar de estos temas, lo volqué y, bueno, el criterio fue, si Greenpeace lo rechazó es una oportunidad para nosotros, que no vamos detrás de un objetivo de ganar adeptos, ¿no? Y empezamos a interesarnos por los transgénicos, bueno, justo en los momentos en que Solá aprueba, habilita la primer soja transgénica, que somos los primeros que nos empezamos a preguntar cómo la soja transgénica sorprendió al país y en un año había un millón y medio más de hectáreas. ¿De dónde salió la semilla de ese millón y medio de hectáreas? Y fue toda una pregunta, una pregunta que nadie se hace. ¿De dónde salió? Mucha gente sabía, evidentemente, y ya tenían la semilla preparada. Nos costó dos años averiguarlo y lo averiguamos en la biblioteca de la Federación Agraria. Fue ACA, agricultores argentinos asociados, los que hicieron un pacto con el INTA y estuvieron multiplicando las semillas de soja transgénica. O sea, las complicidades fueron muy grandes. Justamente eran los pro-chinos, los que le llevaban la interna a Bussi en aquel entonces, ¿no? No, no, hubo ese imprecio. Por eso tenemos que hablar de esto alguna vez, de cómo se instaló este proceso, ¿no? Un proceso que yo les cuento algunas cosas. Cuando Meren llega al gobierno en el año 90, no tiene plan. Estos están los libros. Que él le dice a sus, no sé si llamarlos camaradas, compinches, compañeros, les dice, ¿y ahora qué hacemos? No tengo un plan. No estaba seguro de ganar, de ganar la cafiera en la interna. Y entonces alguien le dice, bueno, ¿por qué no hablamos con Bungibor? Que ellos sí tienen un plan. Y dice, claro, perfecto. Pero no solamente el plan, los quiero a ellos. Los quiero a ellos de ministros. Los dos primeros ministros de Economía son de Bungibor. ¿Y de dónde conocía a Mene Nabú? ¿Por qué tenés ese trato con Bungibor? ¿Por qué confía en ellos e inmediatamente dice que sí y los nombra ministros? Porque parte de su campaña electoral la había implementado con el dinero del secuestro de los BOR. Por supuesto que los conocía perfectamente. Si él hablaba con Gallimberti, Gallimberti era socio de BOR. ¿Se entiende de dónde viene? Y los BOR, ¿por qué? ¿Por qué hablan de agronegocios? Porque, a ver, Bungibor era una empresa granaria, como Cargill, que compraba grano en el campo argentino y lo exportaba. Y se quedaba con la diferencia. ¿Por qué los agronegocios? Porque varios años antes de los años 90, desde Europa les mandan un nuevo socio, que va a ser Mario Hirsch. Un gerente, según la empresa, con un talento muy particular, que cuando llega a la Argentina les dice vamos a probar un nuevo negocio. ¿Cuál? El de los alimentos, el del mercado de alimentos. Y ahí se funda Molinos, Río de la Plata, el aceite, no me acuerdo. Dos, tres empresas que son claves. Y a los seis meses, Bungibor está ganando más dinero con los alimentos, con la producción de alimentos industriales, que con la comercialización de granos. Entonces, ellos son... Es la primera empresa que va a plantearse el tema de los agronegocios. Y es la empresa que llega a Menem directamente y que pone sus ministros. Entonces, a veces, se le carga toda la mano a Solá porque firmó. Pero en realidad nos olvidamos del contexto. Y a veces pegarle a Solá es también una manera de evitar entender el contexto en el que se dio. En el cual los que no fueron cómplices directos callaron. Muchos no nos dimos cuenta hasta poco después. Pero empezamos a gritar o a protestar casi inmediatamente y el grueso siguió callando. O sea, Caritas en esa época nombra como director nacional Eduardo Cerantes, que es uno de los hombres del complejo, del complejo granario argentino. Claro que Caritas no era cómplice de todo esto. Pero de hecho, cuando viene la hambruna, ¿qué se le ocurre a Caritas? Reparte soja transgénica en los comedores e implementa vacas mecánicas para hacer jugo de soja y darle a los indigentes. O sea, lo hemos discutido con Casareto, con Cerantes. No les interesaba este tema. ¿Se entiende? Pero con la izquierda no era diferente. Es decir, la izquierda se niega a reconocer que los desocupados del 2001 eran desocupados de la agricultura. Se insiste en que eran desocupados de la industria. Y se reclama para hechos el derecho a vivir en la ciudad. Todo un tema. Sobre todo cuando era gente expulsada del campo. O sea que se le hace el juego a las corporaciones. Digamos, se le hace el juego en el sentido de que lo que ha pasado en los últimos tiempos es que muchas de las protestas, inclusive de las que se piensa que son revolucionarias, en realidad son funcionales al gran interés del capitalismo globalizado en esta etapa que no se termina de entender. Que es la etapa de la globalización. ¿Se entiende? Comienza en el año 71 cuando Rockefeller va a Pekín, se entrevista con Mao Zedong y se acuerdan las grandes bases para el desplazamiento masivo de fábricas de Occidente a China. Año 71. Ahí empieza. Es muy serio lo que pasa. Porque después, claro, unos años después, muchos años después, China se convierte en la fábrica del mundo. Pero comienza aquí. Año 71, aquí estaba ganando el peronismo. Antes de la dictadura. Cuando nosotros salimos de la dictadura tenemos una deuda externa que ya nos entrega inerme a cualquier política internacional. Después viene Menem que simplemente pone la vela para el lado en que soplaba el viento y toma a la empresa más precursora en este proceso global que era Bungibor y la incorpora. Y ya estamos en el plan de supeditarnos a los mercados globales y a las necesidades de China. Gradualmente las necesidades de China que cada día más, hasta ahora, que entró en crisis o que llegó a un techo, no entró en crisis, llegó a un techo. Pero hasta ahora y desde aquellos años las necesidades de China han sido insaciables en materias primas y en commodities. Las commodities, en nuestro caso, es la soja. En otros casos puede ser el salmón enjaulado, puede ser el aceite de palma. Cada país de América Latina tiene un rol y le han asignado una tarea. En Bolivia el litio, en Brasil la soja también, pero también la caña de azúcar, el diésel, el biodiesel. Cada país tiene asignado un modo de aportar a las necesidades de los mercados globales. Entender esto es entender política. Entonces, vamos a hablar de, digamos, lo que yo estoy diciendo es que acá se determinó un mercado o un escalón, entendámoslo, que sería el de los agronegocios. O sea, los agronegocios que para nosotros implica la soja transgénica, el maíz transgénico, pero indica también un nuevo management. O sea, Grogo Patel es claro que no tiene el mismo management que tenía Nazar Anchorena. ¿Cuál es la diferencia? Entendamos eso. Nazar Anchorena, los Nazar Anchorena, ahora, deben de vivir haciendo turismo de fin de semana de los palacetes que tenían sus abuelos. Aquella oligarquía no tiene más poder, se acabó. Se entiende, hay una nueva oligarquía. El tránsito de una oligarquía a otra siempre es doloroso. Y aquí, en estos años, tuvimos un cambio de clase dominante. Mucha gente no ha querido ver. Mucha gente sigue hablando contra la sociedad rural argentina. Yo estuve días pasados en su local central, en La Puerta estuve, en la calle Florida, estaba con mi mujer y había un cartel y decía restaurante para menú para ejecutivos. El precio era 130 pesos. ¿Te das cuenta que han tercerizado el restaurante? Porque no tienen de qué vivir. Viven del archivo del toro tarquino. ¿A quién carajo le importa hoy el toro tarquino? Vos traés una pastilla de semen de Australia mucho mejor que... ¿no? Es decir, ¿qué importa hoy el árbol genealógico de los toros que trajeron los británicos en el siglo XIX? Viven del predio de la sociedad rural. Ahora, ¿se los ve como un fantasma, como el enemigo? ¿Por qué? Porque estamos jugando. Esto es... No puede ser un error. Esto es... ¿Se entiende? No queremos ver quién tiene el poder. Y es importante no ver quién tiene el poder para poder ser fiel al poder sin quedar pegados. Entonces, este modelo de los agronegocios es fundamentalmente un modelo extractivo. Extractivo en megaminería, por ejemplo, con cianurización, que no es la minería de antes. Es otra cosa. Pulverizan la montaña, disuelven la roca y le sacan ácidos y le sacan hasta la última partícula del metal que se proponían buscar. No hay más socavones. Es otra cosa. Pero la agricultura también es extractiva. porque el agronegocio implica implica soja RR o ahora intacta, todas las diferentes sojas porque van todos los años sale una nueva, maíz RR y otras porque tenemos algodón RR, tenemos tabaco RR. entonces toda la parafernalia de la biotecnología incorporada, el núcleo de la tecnología como motor de los nuevos pensamientos y de los nuevos sueños de esta Argentina moderna. Pero esta Argentina de los agronegocios también tiene otros aspectos muy importantes. Es una Argentina de la cantidad, no de la calidad. la Argentina siempre fue un país de la calidad. Acá la calidad ya no importa ni la estética. Ya no se hace, nadie hace una casa bella, se hacen casas, a nadie le preocupa ya los adornos que había antes, los yeseros, cómo trabajaban los yeseros, los carpinteros, se acabó. Es cantidad, es consumo masivo, es comida chatarra, la televisión es televisión basura. O sea, nos hemos acostumbrado gradualmente como al sapo que lo ponen en agua fría y lo van calentando y lo cocinan. Si lo hubieran puesto en agua hirviendo el sapo salta, nosotros no, nos cocinaron. Entonces, nos fueron cambiando el país. Hace unos años cuando estaba en plena campaña contra las fumigaciones me acuerdo que llegué a Rosario y estaba en un restaurante y veía una gente del campo que estaban comiendo asado y se sacaban fotos y yo casi me acerco a preguntarles porque estaban disfrutando su asado y era muy desagradable ir a preguntarles si no advertían una diferencia entre la carne de Fitlot y la carne de antes. Pero yo preguntaba ¿qué les pasa? No puede ser que no se den cuenta porque yo veía la carne y la grasa y me daba cuenta que todo el mundo se da cuenta que la carne de ahora no es la carne pastoril que nosotros comíamos y que hoy si uno la encuentra vale tres o cuatro veces más. Ahora ¿por qué nadie protesta? Porque nos cocinaron ¿no? El trigo no es el que teníamos el trigo pan no es el que teníamos el maíz no es el que teníamos y es más estando yo en la Secretaría hace unos años en el 2000 me acuerdo que las arvejas la cebada había una cantidad de granos o semillas que se diferenciaban lo que era para animal y las arvejas para consumo humano o consumo animal bueno todo esto se levantó no hay más separación o sea nosotros comemos lo mismo de cualquier animal o sea arvejas ya no hay más arvejas para gallina arvejas para ser humano está lo mismo está lo mismo si la gente come lo mismo pero todo todo viene de Bungibor y viene de aquello y viene y sigue y no hay caso de que nos revelemos ¿no? este y cuesta por eso también es muy importante los ecologistas que plantean la lucha empieza por la mesa familiar ahí se da la pelea pero es muy difícil en la Argentina ¿no? este en la pelea un compañero que venía de México estuvo en una celebración familiar y donde había unas 30 personas y preguntó de dónde venía todo lo que había que era muy colorido en la mesa que estaban comiendo había de todo y preguntó de dónde venía cada cosa y lo que más lo que venía de más lejos venía de 200 kilómetros hagan la experiencia ustedes en cualquier mesa de la Argentina en cualquier lugar del país y lo que menos lo que llega más cerca llega de mil kilómetros o mil quinientos no sé ni hablar de la leche que viaja a General Rodríguez lanzalletan y vuelven por supuesto la CGT está conducida por el sindicato de camioneros claro es un paquete este y por supuesto que todo es carísimo y todo es malo porque todo está conservado viene de depósitos claro nada es fresco cuando yo compro a los productores locales en la feria local sí es fresco y no me interesa que haya una certificación porque yo lo que importa es verle la cara al que vende nosotros estuvimos en Canadá en un lugar en que vendían comida vendían verdura y fruta este y había diferentes categorías nosotros no entendíamos bien porque además estaba todo en inglés y en francés y y había uno que decía con algo de bichos era no me acuerdo bien ahora ya se me fue olvidando ¿no? y entonces este no entendíamos y entonces le preguntamos a él era el sobrino del que lo hacía o sea siempre en familia el que vende no es el que produce o su pariente en la ciudad y entonces nos explica que la categoría que habían puesto en un cartelito era porque ellos usaban de esas trampas con hormonas para bichos entonces lo habían puesto porque eso claro no era una comodita eso le agregaba valor pero le agregaba valor ante la mirada del consumidor ellos no decían que no usaban agrotóxicos no los usaban pero al tener las trampas evidentemente que usaban lo mínimo o sea que esto era una manera de reconocerle valor a lo que estaban vendiendo este diálogo natural entre el consumidor que uno lo ve en Italia y en otros lugares entre el que produce y el que compra me parece muy importante ¿no? y no requiere que haya una ley sobre el modo lo que requiere es que haya un que uno pueda hablar con el otro por eso la importancia de las ferias de los puntos de ventas como hay en Brasil donde la gente puede preguntar ¿y usted cómo lo hace esto? y si no es el productor será la cuñada y dice bueno mire mi cuñado me cuenta que tal cosa bueno la relación humana se salvó ahí ¿no? nosotros hemos optado decididamente por el paquete por el envasado y es un problema tenemos que salir porque ahí estamos en la trampa que viene desde Bungibor hasta aquí agronegocios extractivismo biotecnología cantidad en vez de calidad es un modelo de país con una economía primarizada nosotros en los años 50 producíamos locomotoras ahora las locomotoras vienen de China dicen bueno pero ahora tenemos semillas transgénicas tenemos biotecnología nacional vamos a venderle patentes primero que es un verso pero pero claro pero de alguna manera sí es verdad antes la tecnología la poníamos en los tornos y en las locomotoras ahora la y el arroz nos lo daban envuelto el azúcar igual en un paquete de papel astraza teníamos que llevar papel de diario nos envolvían la verdura el pollo lo comprábamos vivo lo mataban y lo pelaban delante de nosotros era todo muy primitivo pero sabíamos donde poner la tecnología donde se debía poner ahora ponemos la tecnología en todo esto comemos la ensalada ya picada el pollo congelado este todo la leche mejorada con hierro con es decir todo empaquetado dos, tres veces con publicidad pero las locomotoras los tornos y los camiones vienen de China hemos perdido o hemos ganado no solamente que no tenemos industria y no tenemos trabajo sino que además comemos porquería hemos perdido en ambos planos ¿no? entonces este es un tema hay por supuesto esto tiene esto tiene una clase tiene una dirigencia política tiene una clase dominante dominante hemos discutido mucho con sectores de izquierda que aseguran que lo importante es la propiedad del suelo porque se guían por los conocimientos que había en el siglo XIX el problema es que no son capaces de releer a Mars bajo la perspectiva de la realidad actual o sea mantienen los viejos criterios y eso los conduce a un fracaso porque el mismo Grobo Patel dijo un día dice en esta sociedad de capitales líquidos el empresario que decida comprar tierras para congelar su capital en tierras dice es un demente o es un tonto ¿para qué voy a comprar tierras y congelar mi dinero cuando puedo usar la tierra de otros? y ahí viene el gran invento argentino que es el pool de siembra yo uso la tierra de otros por supuesto que se la gasto una vez le preguntamos al presidente del INTA que también era de la federación agraria le preguntamos no es posible hacer una ley que al igual que con los departamentos de la ciudad fije que el arrendatario tenga que devolver el departamento en las condiciones en que lo alquiló si yo alquilo un departamento no lo puedo devolver con la tasa con el inodoro roto o con el lavamanos quebrado lo tengo que devolver en las mismas condiciones todo eso está establecido ¿por qué? si yo arriendo la tierra la devuelvo sin fósforo sin materia orgánica y me importa un pito nos dijo si hacemos eso no hay más arrendamientos no sé es un tema de polémica yo creo que nunca se quiso establecer una ley de suelos que discuta estas cuestiones no digo que yo tenga razón digo que sería importante que alguna vez la cámara de diputados en vez de discutir cuál es el día del mate y cuál es el de la galletita discutan cuestiones serias que tienen que ver con el modelo de país que es el modelo agrario y qué hacemos con la tierra porque uno arrienda la tierra y después de algunos años esa tierra no sirve para otra cosa ¿no? es un problema entonces el uso de la tierra se impone a la propiedad todo un tema para pensar en la universidad se trastocan algunos conocimientos que teníamos hay una nueva clase dominante y un nuevo management esta gente no vive en el campo como el viejo estanciero el viejo estanciero era terrible se hacía sí, sí se hacía ensillar su caballo todos los días estas ni siquiera viven no van no conocen sus estancias es otra cosa algunos viven en Nueva York ¿qué importa dónde viven? ¿se entiende? la canciller Malcorra en estos días lo está presentando a Grobo Copatel que va a cantar a París porque canta folclore canta ¿cómo se llama? canta Atahualpa qué maravilla es una maravilla en París además y por supuesto la cancillería va y lo avala es más va a París a cantar a Atahualpa porque está llegando de Cuba atención que en Cuba se reúnen el gobierno colombiano con la FARC con la guerrilla marxista que está tan implicada en el narcotráfico en Colombia ustedes saben y parece que las negociaciones están bastante avanzadas esto es lo que dicen los diarios lo hemos recogido de la prensa internacional parece que como los cubanos están apretando los cubanos el Papa Obama todos apretan para que los conflictos se solucionen parece que al final Santos se va a poner de acuerdo con la FARC y uno de los acuerdos probables que estaría por salir es que se le entrega tierras a cada uno de los guerrilleros para que se conviertan en campesinos ¿qué pasó en la última reunión? fue Grobo con Patel ofrecerles una solución tecnológica Colombia está en condiciones de llegar al mismo éxito que la Argentina les dijo o sea que si la solución es que ustedes tengan tierras pueden contar con la empresa Grobo para darles los servicios que necesiten rapidísimo el hombre rapidísimo realmente bueno enterémonos de las cosas que se dicen de la Argentina porque se la vende como que la Argentina es un gran éxito y no hay y aquí no hay cuestiones ideológicas Grobo no tiene cuestiones ideológicas Grobo viene es decir de las FEDES como tantos otros ricos de la Argentina viene del Partido Comunista cuando abre oficinas en San Pestesburgo que alguna vez fue en Leningrado cuando volvió le preguntan y dice bueno estoy conmovido porque nunca pensé que iba a volver a Lening a San Pestesburgo y fue muy emocionante para mí volver a abrir mis oficinas en Rusia se mezclan eras y se mezclan cosas en una no es difícil comprenderlo o sea una generación que fue revolucionaria o que soñó el socialismo y que de pronto se quedó sin la idea de revolución se adapta que es lo que nos ha pasado la idea el concepto de revolución desapareció y entonces son dos o tres generaciones que tuvieron que adaptarse al posibilismo y son las por eso son las cosas que pasan ahora estamos en un mundo muy especial si la izquierda es Podemos estamos perdidos claro tiene que ser lo que pasó en Siriza en Grecia con Siriza que también es la izquierda la griega llegaron al gobierno prometiendo cancelar la deuda y lo primero que hizo fue en 24 horas cambiaron y firmaron todo gran trastorno psicológico de los griegos que habían esperado que habían confiado en ellos pero bueno esto se ha repetido muchas veces porque es una de las situaciones que se dan como consecuencia de este desplome de los fracasos de los años 70 que no hemos sido capaces de revisar de la paliza que en el mundo dejaron las dictaduras de los años posteriores después vino el neoliberalismo que privatizó todo también dejó otra paliza nosotros además perdimos la guerra de Malvinas y bueno venimos de sucesivas palizas entonces claro cuando nos venden el simulacro y nos dicen que ahora sí estamos mejor y que llegó la hora de la juventud de volver a creer los pibes se prenden te pones una camiseta y te sentís patriota que fácil ¿no? pero estos tipos se han enriquecido nunca la Argentina tuvo tanta megaminería como hoy nunca tuvo tanta soja como hoy 35 millones de soja con Alfonsín había un millón y medio con Menem llegó a haber 3 4 millones hay 35 millones a ver si se entiende Felipe Solal liberó una un transgénico en la última década se liberaron 12 14 pero pongámonos contentos porque ahora no le damos la materia claro bueno claro vamos a usarlos la pillería argentina vamos a usarlos sin pagarle a Monsanto lo que Monsanto reclama lo cagamos a Monsanto no no lo cagamos estamos usando estamos usando la tecnología de Monsanto lo único que no se la pagamos bueno yo no sé veo que hay muchos algunos muchos jóvenes acá que quizás necesitan una mayor explicación de los daños que lo dicen para los tóxicos los agro sobre todo a la salud a la naturaleza para porque de ahí arranca el cambio perdón antes de responderle a él bueno no era que no se le iba a pagar la patente lo que determina el ministro lo que determina es no pagar pero porque se aplicó mal pero ahora viajó el CEO ayer antes de ayer viajó el CEO ah vino el CEO internacional de Monsanto de la Argentina o sea se lo van a pagar claro por supuesto que sí no no pero se lo cobraban a tipos que no estaban usando el transgénico y se lo cobraban igual el tipo viajó automáticamente se reunió con Bursaile ayer antes de ayer y acordaron como que sí con el derecho patentes se tienen que pagar lo que pasa es que están mal aplicados hay que hacer un retoque pero dirá que no van a pagar claro porque en realidad el tema yo creo que uno de los temas que se dan es que la semilla tiene un gen que es el gen RR ¿no? y esto es de Monsanto nadie duda que esto es de Monsanto lo que pasa es que Monsanto dice bueno si esto está en la semilla todo es mío ahí viene la discusión ¿no? entonces este claro aprovechando este equívoco la Federación Agraria dice no la semilla es de soja ¿no? no pero en realidad es una semilla mejorada ¿no? mejorada yo creo que Monsanto Monsanto en realidad siempre patentó este gen nada más en realidad esto es todo un tema porque cuando en el año 96 se aprueba la soja RR a Monsanto no le interesa patentar la semilla también de ahí viene el conflicto porque Monsanto pretende usar a la Argentina para abrir mercados en el cono sur entonces el negocio en ese momento no era la semilla sino el glifosato o sea la herbicida que la acompañaba porque si es RR requiere inevitablemente la herbicida si no no tiene sentido por eso mucha gente dice hay que prohibir la herbicida ¿y cómo lo vas a prohibir? en realidad usar esto sin el glifosato sería una locura no tiene sentido para eso usemos la soja convencional entonces el tema era el negocio estaba en el glifosato porque en ese momento los chinos no producían glifosato ahora el glifosato lo produce hasta hasta YPF ¿no? entonces claro al entregar esta semilla en la Argentina ¿qué hacemos los argentinos? empezamos a propagarla a través de las fronteras a los países vecinos pero nos encontramos con que en Brasil en Río Grande do Sul el gobernador había dispuesto que Río Grande do Sul uno de los estados más agrícolas y más ricos de Brasil está en un estado libre de transgénicos yo un día leo a Héctor Huergo en Clarín Rural y él se mofaba del gobernador y decía si todo el mundo sabe que la agricultura de Río Grande do Sul está llena de de la soja maradona la soja maradona era la soja argentina que porque decían que no había con qué darle entonces le pusieron soja maradona pero era la soja RR claro fue tan fue tan como digamos tan alevoso todo esto que Monsanto en Porto Alegre tenía una oficina en la cual el que le daba el rótulo de la bolsa de soja argentina entregaba el rótulo y le entregaban una carga de glifosato como regalo o sea entraban las caravanas de camiones con semilla la gendarmería miraba para otro lado evidentemente cuando de pronto los chinos los chinos compraban la soja de Río Grande do Sul como soja convencional pagando la más cara entonces un día los chinos le dicen a Brasil le dicen miren no nos conviene comprar la soja a ustedes vamos a comprar la soja a la argentina porque para comprar la soja transgénica a ustedes mucho más cara no tiene sentido dicen no pero la soja nuestra está garantizada que no es transgénica los chinos le dicen miren hagamos una prueba hacen una prueba más del 50% de la transgénica entonces se cae todo se caen los convenios con China ahí es donde gana Lula no y que hace el gobernador manda a quemar los campos de soja queman 3, 4 campos con un enorme este como tenemos rechazo de parte de los agricultores porque es una intrusión muy fuerte más allá de que haya sido justo ir a un típico y quemarle el campo toda la región se les pone en contra a tal punto que ahí vienen las elecciones del PT gana Lula la primera presidencia en todo Chile perdón en todo Brasil y siendo toda la conducción del PT de Río Grande pierden el Río Grande y pierden por eso por la quema de campos por el conflicto de la soja y por la soja argentina porque la soja entraba de contrabando entraría por aquí supongo que por aquí no sé qué onda es muy interesante esta historia digamos las conspiraciones detrás de la realidad ahora entonces Lula asume con una ley en Brasil que dice que se prohíben los transgénicos no están permitidos y se encuentra con que tiene 40 millones de toneladas de soja transgénica entonces ¿qué hace? saca un DNU un decreto de necesidad de urgencia diciendo que por este año se va a suspender esa ley para poder vender la soja pero como gran excepción al otro año no tiene 40 tiene 80 se acabó levantan levantan la ley y hoy Brasil es uno de los colosos de los mayores productores de soja transgénica del mundo más que la Argentina pero todo esto ha sido una maniobra de Monsanto para mí planeada perfectamente y entonces lo importante para ello fue entregarnos esta semilla esta semilla entró como bolsa blanca en Paraguay contrariando la constitución de Paraguay porque no estaban permitidos los transgénicos ocuparon Paraguay ahora por supuesto está habilitada entraron en Bolivia entraron en Bolivia en Santa Cruz de la Sierra lo mismo ¿se acuerdan en los primeros años del gobierno de Evo los primeros meses que hay una especie de golpe de estado y queda paralizado en un aeropuerto que le toman el aeropuerto y no podía salir y pide ayuda a los gobiernos del MERCOSUR no sé si se acuerdan ustedes se está es muy interesante retomar lo que planteaba Lalo de preguntar la contra y un poco plantear por qué lo de soberanía alimentaria se transforma en la bandera que generan los campesinos digamos y la campesina que plantea un poco como política la soberanía alimentaria hace un poco tomar los años concretos que produce este modelo y ya quiero una cuestión más alimentaria y un poco de las luchas ¿por qué tanta lucha contra el modelo? Bueno a ver terminamos con esto pero claro porque ahí en Brasil es cuando nace la consigna en medio de este conflicto con la soja maradona los movimientos campesinos van a levantar la bandera de la soberanía alimentaria que tiene que ver con la producción de las propias semillas que no sean transgénicos que la comida sea sana pero estábamos en Bolivia y pasa lo mismo hay un golpe de estado en las calles de La Paz se ven los videos la gente más blanca le pega a los mestizos van manifestaciones con garrotes y le pegan a los indios que encuentran vendiendo en la calle escenas muy fuertes Evo pide ayuda y viajan Lula y Cristina a La Paz hablar con él a darle respaldo conversan no se sabe bien que conversan pero a partir de esa reunión el proyecto de constitución boliviana que estaba en el referéndum y que se iba a votar y que tenía un punto que decía se prohíben los ejemes cambia y ese punto desaparece y entonces cosa rara desaparece el punto que prohibía a los ejemes y los racistas dejan de pegarle a los indios se entiende era como acá decimos pegarle al chancho y averiguar para que aparezca el dueño es decir no era un problema de racismo estaban pudriendo la cosa y el conflicto se supera y Evo no vuelve a tener problemas entre comillas entonces la consigna de soberanía alimentaria es una consigna que va surgiendo de a poco en la medida que tomamos conciencia frente a estas situaciones espantosas que van viviendo nuestros países porque se va instalando el modelo el modelo se instala en cada uno de los países en Chile uno ve lo que son las jaulas de salmón de salmón muchas veces transgénico sobre el mar donde trabaja gente a pata desnuda sobre las jaulas echándole alimento balanceado se crían por millones apretados mueren y se pudren ahí el hedor es terrible porque no tienen aire por la cantidad y los van sacando de ahí y bueno y ese es el salmón que se exporta y bueno y es es una commodity como la soja este y lo mismo está pasando en Bolivia con el litio que está debajo de de los salares y que hay que utilizar todo el agua de los campesinos para sacarlos lo que está pasando en con el oro en la frontera de Chile y de la Argentina ¿no? este bueno todo esto es parte de un extractivismo brutal que marca un nuevo estado colonial es decir una neocolonización de la América del Sur de otra manera es decir lo raro es que cuando se produce esta neocolonización de los de los mercados globales y de China buena parte de la izquierda ¿de qué habla? empieza a hablar de las carabelas de Colón de que el capitalismo siempre fue igual una cosa es raro ¿no? es decir hay mucha gente experta en patear la pelota fuera de la cancha ¿no? y constantemente por eso me parece que ser universitario exige también una mirada crítica para saber cuándo nos están engañando ¿no? es decir volver a la realidad que es la única verdad ¿no? evitar los simulacros porque el problema de la globalización es muy concreto dependemos de los mercados globales que son los que deciden qué se necesita ¿por qué Alfonsín? el primero que empieza a hacer soja no transgénica soja convencional es Alfonsín llega la democracia y la dictadura militar le deja a Alfonsín una enorme deuda externa ¿qué tiene que pagar? tiene que pagar los intereses de la deuda cada año necesita plata divisas no plata divisas ¿y con qué las paga? la Argentina tenía un comercio intenso pero que mandamos maíz a a Egipto y Egipto nos manda no sé qué y mandamos a Nigeria carne y nos mandan cocos los trueques pero ahí no hay divisas ¿de dónde vienen las divisas? de Estados Unidos que no era un mercado argentino no nos compraba nada Europa el único lugar para sacar divisas era Europa a Europa le vendíamos carne maíz trigo pero Europa empezaba a producir todo eso mejor que nosotros cuando triunfa la democracia en la Argentina Europa lo único que necesita es alimento balanceado o forrajes para sus ganados Irlanda tiene más carne más y mejor carne que nosotros ¿qué necesita? ¿cómo alimentarlo? porque ellos el fenómeno de la niña había alejado los cardúmenes de anchoitas de la costa europea y se habían quedado sin harina de pescado además venía el tema de la vaca loca necesitaban otro tipo de alimento entonces le piden a la Argentina que se produzca soja y ahí empezamos a hacer soja cuando cae el fonsín tenemos un millón y medio de hectáreas de soja convencional que se usaba glifosato ya pero el glifosato no se roceaba como ahora se mojaba una cuerda y como es y se pasaba por arriba de la soja o sea si la soja llega hasta aquí el sorbo de Alepo es mucho más alto entonces se pasaba la soga tensa mojada tocaba el sorbo de Alepo y lo liquidaba hasta la raíz así era o sea que se usaba poquísimo medio litro por hectárea no sé así empezamos entonces todo este modelo es muy importante que sigamos hablando del modelo instalado porque no hay solamente un management toda esa cosa empresarial que expresa Globo Copatel la cosa de los servicios de que hay empresas que te dan servicios que te resuelven todos los problemas por supuesto pero es otro país pero además la lógica es que al animal se lo cría en lo posible en encierro y con alimento balanceado lo que hacemos en la ciudad con las mascotas esto se ha traducido en todo el mundo yo estoy convencido que el mayor interés de Cuba por romper el bloqueo norteamericano ha sido para comprarle soja a los Estados Unidos para alimentar sus ganados porque yo he estado en Cuba y el bloqueo no existía uno veía las camionetas las 4x4 japonesas coreanas por todas partes los productos lo que no había era no había capacidad de comprar a Estados Unidos claro no podían comprar a Estados Unidos ahora ¿y qué le quieren comprar a Estados Unidos? y soja ¿para qué? para producir carne en cantidad que era el mismo problema de Venezuela ¿por qué cuando viene el comandante Chávez se lo lleva a Globo Copatel? porque ya no pueden pensar fuera de la producción de carne en escala ¿entiendes? porque se impuso esto del país de la cantidad que decía yo y de la escala se le impuso a los líderes también y todos piensan en producciones en escala no piensan en que haya familias rurales en el campo y que haya ferias locales y que todos produzcan variado para los propios y que comercialicen excedentes eso directamente se ha descartado o sea nos han ganado la batalla ideológica la globalización nos impuso sus esquemas ¿se entiende? y uno ve que por aquí por la dirigencia política ha pasado Menem ha pasado Dualde ha pasado el Frepaso y después ha pasado el kirchnerismo y ahora Macri y todos tienen las mismas políticas incluso pueden compartir el mismo ministro como en el caso de Lino Garañado hay hay matices por supuesto no no hay matices y hay diferentes formas de relacionarse claro por supuesto unos usan más cosmética que otros pero esto no cambia el fondo la estructura del país que se mantiene entonces acá hay una una dirigencia que varía lo que no varía es esto y acá hay otro núcleo que dejaba para el último que para nosotros es el el nivel de las legitimaciones de todos los que van justificando el modelo o sea todos los que esa izquierda que corta calles y levanta la bandera del derecho a la ciudad por ejemplo todos los que piensan que la única manera de vivir en el argentino es vivir en la ciudad en un departamento bueno está lleno el común piensa así bueno son todos cómplices de alguna manera no se dan cuenta pero son cómplices de un modelo que se impone no solamente aquí en África en Asia a la gente se la remolina se la apreta se la asina en las ciudades y en las ciudades se le da comida basura y se le dan planes planes u otra cosa en Bolivia en Brasil le llamaban la bolsa familia es lo mismo el asistencialismo está planificado viene en proyectos norteamericanos se traduce entonces claro por ejemplo acá ahora yo veo acá hubo una serie de instituciones el caso de la agricultura familiar bueno que eran que estaban aquí evidentemente que estaban aquí digamos que no cuestionaban el modelo o sea Percy con la biblioteca nacional una vez le toca hablar y dijo claramente a ver si yo no me acuerdo exactamente pero dice la soja vino para quedarse este modelo vino para quedarse está hablando de la soja lo que podemos hacer es irle comiendo los bordes ahora es el segundo del ministerio si lo digo yo líder de la manzana de mi pueblo es una cosa ¿se entiende? pero lo dice alguien que está en la jerarquía funcionarial muy alta ¿qué esperanzas tengo? evidentemente que me están forreando que está legitimando el modelo porque entonces la agricultura familiar que él propone es una agricultura que complementa que permite agrobocopatel en el exterior es decir en la Argentina hay de todo hay también pequeños productores que hacen leche le estamos dando pero no es cierto porque esos pequeños productores si son 100.000 son 200.000 son 300.000 ¿cuántas tierras tienen? ¿tienen el 2%? Elstein tiene un millón de hectáreas es decir no supera el 2% entonces es joda se están burlando ¿no? ¿se entiende? ahora ¿por qué creen Alicia Kirchner que era la ministra de Desarrollo Social no está más de ministra por supuesto porque cambió el gobierno si ustedes leen los diarios de Buenos Aires van a ver que no hay día en que no haya una marcha sobre el ministerio yo ni sé cómo se llama la nueva ministra no tengo idea pero todos los días hay marchas de grupos piqueteros de izquierda y han tenido entrevistas con ellas ¿para qué? yo digo para hacer lo que hicieron con Dualde yo esto lo dije una vez en una reunión de izquierda hubo gente que se puso a llorar yo dije lamentablemente ustedes le enseñaron a Dualde el rol del asistencialismo que la Argentina de la crisis podía salir dándole migajas a los pobres ustedes se lo enseñaron reclamando planes para los pobres y ahora están haciendo lo mismo lo están educando a Macri para que Macri también incorpore el asistencialismo que nunca le interesó porque si hay algo que caracteriza a este gobierno es que es descarnado que donde hay un problema pone un empresario pero hay sectores que le están enseñando a ese empresario no pero vos tenés que tener un manejo con los pobres tenés que aprender a los pobres tenés que darle algo tenés que no te cuesta nada volvé a tener una política de subsidios no cortes el programa de planes es más el plan Argentina Trabaja sigue en manos de la misma gente Carlos no sé cuánto es de mi pueblo además es de Marcos Paz sigue a cargo en el plano nacional cuatro meses de este gobierno él sigue manejando o sea no es solamente el hino abarañado el que ha quedado es muy interesante pero porque es muy interesante ver que hay una estructura es una estructura que empecemos a analizarla para ver si la podemos cambiar si la queremos cambiar y realmente si podemos cambiarla ¿hasta dónde nos va a llevar esto? entonces acá hay una serie de legitimaciones pero sobre todo está el asistencialismo estamos diciendo que el subsidio por hijo es válido se justifica pero que el tema es queremos cambiar el país o no o queremos mantenerlo y dar el subsidio por hijo para que esa familia no proteste más ¿entiendes? entonces me parece que hay que dar el subsidio por hijo pero obligar a que nuestra clase dirigente los partidos políticos los sindicatos empiecen a discutir los temas fundamentales que tienen que ver con la brutal agriculturización de la Argentina no solamente con la mega minería también con los 35 millones de hectáreas de soja que hay me parece que este es el bueno me gustaría que cambiemos ideas pero este era el centro de lo que yo quería expresar me parece que nos han acostumbrado a vivir en un país colonizado y hemos aceptado no solamente las máquinas los vagones chinos cada día aceptamos algo nuevo el el Burger King la hamburguesa ahora tenemos una comida delicada hamburguesa no sé cuánto hecha por ahora con carne natural todo verso porque en definitiva que no nos planteamos que queremos volver a ser un país libre un país con soberanía alimentaria tener nuestras propias producciones nuestros propios alimentos recuperar la familia tener familias en el campo ¿no? por eso perdón por eso había falta de tierra digamos ¿no? en tema también de una reforma de la redistribución de la tierra que ha sido distribuida creo que en un momento de la historia e injustamente y bueno eso es lo que funciona digamos a que sea funcional a estas corporaciones hoy en día ¿no? pero que una manera un modelo así también de surgimiento para volver otra vez a estas familias a las tierras darle la posibilidad a que tenga un pedazo de tierra mejor cultivada ¿no? está bien alguna yo creo que y lo que pasa que a ver la posibilidad a las pequeñas familias a volver a un espacio digamos dentro de la tierra ¿no? para que puedan producir no, no no quiero contrariarte ¿no? pero preguntémonos si es así digamos mañana hacemos mañana decidimos una reforma agraria ¿cuánta gente volvería a la tierra? ¿vos crees que volvería gente? es que se está entiendo ¿eh? totalmente de acuerdo el tema es eso digamos ¿cómo? el otro tema bueno hoy hay un modelo por ahí que se llevó se está resurgiendo que es la farmacultura ¿no? no, no yo comparto yo sí, sí, sí eso lo comparto pero fíjate otra cosa siempre a lo largo de Jorge haga la reforma agraria y hay gente que vuelve a la tierra o va a volver no, sí, claro ¿cuál es un imperio de la necesidad? no, por supuesto sí, pero ese espera, después hablo de eso porque yo también digamos nosotros estamos en una campaña de volver al campo incluso a través de Usucapion pero me parece que es otro tema digamos les quiero llevar a la reflexión en esto la gente del campo en la Argentina cuando cuando ganó dinero con una cosecha exitosa ¿qué hizo? cuando pudo compró más tierra si hay gente de campo aquí me dirán ¿eh? hoy con el precio con lo que es la situación inmobiliaria es imposible o sea que todo está hecho para que no puedas extenderte ¿no? yo creo estoy convencido que está armado eso este porque es muy difícil en cambio en cambio claro porque no importa claro vos tenés vos haces plata incluso como sojero cuando te sobra la guita ¿qué haces? ¿comprás 4x4? ¿comprás departamentos en Córdoba para tus hijos? ¿no? 3, 4 departamentos es decir ¿por qué no compras más tierra? porque el precio es una locura está armado este ¿cómo cómo volver atrás si en el Parlamento Argentino nunca se debatieron estos temas? ¿no? este si la sociedad argentina no lo discute si la propia gente del campo no lo discute yo esto lo expuse una vez en la Universidad de Córdoba había productores y este fue cuando la crisis del campo este y ¿sabes lo que me dijo un tipo se paró y me dijo usted tiene razón pero yo prefiero discutir con Cristina y no con mi acopiador porque Cristina se va y el acopiador queda entonces yo le dije ¿por qué pagan las retenciones a la exportación ustedes que son productores? ¿por qué no reclaman que los pague Cargill? si retención a la exportación es un derecho a la exportación ¿por qué se los hacen pagar? cuando el acopiador a ustedes les compra la soja o el trigo les descuenta la retención es una barbaridad ¿y por qué lo aceptan? y me dijo porque yo prefiero pelearlo al gobierno para que me saque la retención y no a Cargill o sea estás aceptando el liderazgo y sí es que yo tengo que vivir y yo no puedo entender al tipo pero lo que no entiendo es la gente los jóvenes de la ciudad que no son capaces de entender que las retenciones no las tiene que pagar el hombre de campo el sojero lo que sea no importa las tiene que pagar Cargill ¿por qué se le da porque el Estado le da atribución al acopiador a quitarle esa parte al productor de granos ¿comprenden? que fue la gran estafa de la crisis del campo cambiaron las retenciones y había no sé si 20 o 25 millones de hectáreas ya comprometidas la diferencia que algunos hicieron fue se calcula según la Cámara de Diputados una comisión que se formó en la Cámara de Diputados de 2.000 millones de dólares que se los quedaron se los quedaron en Turquía y ADM DM y varios más de los exportadores se quedaron con la diferencia y todo el mundo se hizo el tonto este Jorge si Cargill paga la retención del 35% se la cobra al productor y no hay ley que se limpia claro estamos hablando siempre de lo mismo el que el que tiene el poder es que decide la vida de la gente y la relación con la naturaleza y todo lo que puede hacer con un ser humano que venga que acaba de ver revolución una palabra que no se usa más yo creo que uno de los problemas aparte de las complicidades es que la dirigencia yo creo que uno de los problemas es que la dirigencia la política argentina no entiende muchos son cómplices pero muchos tampoco no entienden no entienden esta situación no la entienden yo te digo yo si claro ¿cuál es la universidad? y la universidad forma claro forma 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 profesionales para este modelo ese es el tema no 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 forma tendría que formar tendría que formar gente que cuestione este modelo o que lo revise como ejemplo la facultad de ingenieros agrónomos de Rosario está atravesada por la la manutención de Monzano Monzano la mantiene le paga absolutamente todo el laboratorio cuando se recibe los másteres lo lleva a que va a la universidad financiera por Monzano a los chicos yo les aconsejo que estudien dermatología que si quieren saber por donde pasa el mundo vean el mundo según Monsanto es la mejor historia real de lo que hoy pasa en el mundo porque ese es el modelo replicado y además tienen que leer Andrés Carrasco que lamentablemente falleció los dos años producto de un cáncer que le dio justamente el estrés por haber descubierto con los alumnos de la facultad que el estudio en los anfibios producía el glifosato en una dosis mil veces menor que la que se usa en la agricultura producía malformaciones genéticas abortos espontáneos y cáncer efectos teratológicos durante tres meses en su poder sin querer y pensando a ver si lo daba a publicidad yo lo conocí en ese momento y dijo dudo si lo quiero hacer conocer porque va a cambiar mi vida y cambió porque a partir de ahí fue el higo número uno del globo Popatel y de todo y lo llevó a la mano Andrés Carrasco a lo largo de su prolífica vida delegada a denunciar este modelo dominante de la agricultura estadounidiana con las diferentes charlas que ha dado casi todo el país como ha visto en la sociedad si ha visto también en la sociedad me refiero a la sociedad que no es agricultora no son productores eso se refiere a los que viven en la ciudad que conocen poco o algo o nada de todo esto la sociedad argentina se ha sensibilizado mucho acerca del tema de las fundaciones y de Monsanto se ha demonizado mucho a Monsanto por ejemplo los 25 contra Monsanto reúnen miles y miles de chicos jóvenes ese es un fenómeno nuevo yo no sé hasta dónde se entiende el modelo pero se ha demonizado por eso digo se demonizó Monsanto no es poco lo que estamos tratando ahora es entender mejor todo el modelo porque Monsanto no es el único malo la otra de las grandes empresas la gran empresa exportadora argentina es Cargill que algunos le llaman el gigante invisible porque siempre pasa trata de pasar inadvertido pero cuando Monsanto arrancó en 1901 claro no sin duda pero yo mencioné hoy la visita de de Rockefeller a China en el año 71 en esa época en los años 70 China todavía tenía puertos granarios o sea vieron no sé si recuerdan las las pinturas de Quinquela Martín en que los estibadores iban con una con una bolsa al hombro iban a través de una pasarela bueno así eran los puertos de China ¿quién los modernizó? Cargill en esa época ¿y con qué dinero? con el dinero del Banco Mundial ¿qué les parece? y China era absolutamente comunista estoy hablando de los años en que muere Mao Zedong o sea fíjense cómo actúan con estrategias de 20 30 años entonces uno se pregunta o sea que Cargill ya preveía esta China que iba a comprar 100 millones de toneladas de soja ¿cómo hizo para preverlo? preparó los puertos para 30 años después increíble nosotros no sabemos qué vamos a hacer el mes que viene uno habla el presidente argentino no sé si sabrá lo que va a hacer dentro de dos meses así nos va ¿no? claro bueno ahora está en plena vigencia el plan Eureka que se acordó en los años 80 o sea la informática la robótica la biotecnología y las comunicaciones claro que está totalmente asociado con esto es decir ahora estamos viviendo en pleno el plan Eureka no es el tema de su charla pero está asociado sí claro y con el modo en que se planifica el mundo claro sí de todas maneras Jorge algunos de Bolívar yo también saben que la semana pasada estuvo un ingeniero que justamente está educado en la cuestión contraria a todo su discernimiento o sea en la actitud orgánica y aportunadamente deben saber que en el agua hay un proyecto de cultivar 5.000 hectáreas con una cultura justamente de no transgénico y va a demostrar como ya lo han demostrado muchos estudios de que se puede producir de otra forma de que se puede salir de lo agrotóxico lo único que por supuesto no vamos a recuperar nunca los 10 millones de hectáreas de montes que han levantado para el corazón que van a tomar la situación actual y el cambio climático y toda la cuestión que está pasando en la región una consulta vamos a hacer un supuesto de que haya un cambio en una sociedad puede ser Argentina Brasil Bolivia donde se empiece a imponer otro modelo más amigable con la naturaleza más si se quiere utilizar en los pueblos originarios y se impone en una sociedad se impone no triunfa como puede subsistir teniendo en cuenta que vos describías a ese modelo alternativo como vivimos con lo nuestro y lo que sobra se comercializa pero después el resto del mundo sigue globalizado es decir en cuanto a producción ese país iría de contramano del mundo puede subsistir por sí mismo comercializando solamente los sobrantes no corre los riesgos de que le hagan un bloqueo económico simplemente por no sacar afuera su producto y que termine asfixiado a sí mismo se puede el 80% de los países de Europa le han dicho no a los transgénicos y tienen producción orgánica y cada vez avanza y avanza pero están protegiendo por supuesto los agricultores la gobierno protegen los agricultores chicos claro es digamos la medida que se han tomado en los últimos meses tiende a ampliar esta brecha entre los pequeños y los grandes productores beneficiando a que los monopolios sigan en ese costumbre de producción así masiva reconozcamos que lo que él dice tiene mucho de verdad digamos no es fácil es un desafío pero también es cierto que habría que tener todos los elementos porque también nosotros manejamos algunos elementos pero por ejemplo vos sabías que los últimos planes de Rusia son de convertirse en la gran potencia productora de alimentos orgánicos para dentro de 30 años orgánicos de alimentos sanos dicen o sea es fuerte o sea se nota que lo que viene va a ser un mercado internacional donde va a haber una fuerte competitividad donde se incorpora el elemento de la calidad porque Rusia es uno de los grandes países que están ¿se entiende? entonces a mi me parece que habría elementos hay otros países como Nueva Zelandia o Australia donde donde tienen fuertes mercados orgánicos ya incluso de exportación hay países que han prohibido transgénicos adentro que han establecido normas no hay yo creo que hay situaciones donde apoyarse ¿no? y lo que pasa es que necesitaríamos una dirigencia más capaz y más honesta yo creo que una de las cuestiones que no sabría cómo obviar es China yo he estado en los grandes mercados de desembarco de mercadería china en Madrid y me quedé abrumado abrumado porque es aquello son ciudades enteras de supermercados de supermercados donde hay de todo pero pero son pisos y pisos de cosas que se caen donde compran los mayoristas y bueno y eso entra para para toda Europa y entra todo desde tornos a cepillos de dientes aparentemente China está entrando está bajando su su crecimiento anual ¿no? está tocando un techo por muchas razones pensemos por ejemplo en el año 71 cuando llega Rockefeller claro aquello para él es un paraíso porque tiene mano de obra barata a la que le paga casi con la comida y tiene agua limpia aire limpio y además un país virgen prácticamente para la industria ahora tiene cada vez más conflictos sindicales con trabajadores que le exigen más no mucho cobran una miseria pero están exigiendo más y tiene una contaminación terrible la industria también necesita agua limpia y limpiar el agua contaminada es un costo hoy China se le está haciendo cada vez más difícil a las corporaciones transnacionales entonces China está llegando a un techo yo creo que podríamos nosotros aprovecharlo porque por ejemplo el propio yo estaba leyendo el otro día un economista Leiva que criticaba el acuerdo que hizo el último gobierno nuestro con China que fue ese pacto terrible que algunos dicen que es peor que el de Roca Roussiman porque nos sujetamos totalmente se llega a un acuerdo con los chinos total en todos los campos pero se comparaba esto con estaba el material ferroviario incluido y por ejemplo en el caso de Brasil hacen un acuerdo parecido de material ferroviario pero Brasil dice dice entre el 30 y el 45% del material rodante ferroviario va a ser construido en Brasil con tecnología china negociaron acá no acá viene entero el ferroviario es decir vos podés matizar lo que pasa es que necesitas una clase dirigente que se plante ¿entendés? aún en las peores circunstancias vos podés negociar negocia un pedazo o algo acá no si no negocias nada estamos perdidos ahora ¿cómo lograr una clase dirigente seria que entienda el tema que sea responsable que no se corrompa bueno la sociedad tiene que participar más si nosotros decimos bueno roban pero hacemos estamos perdidos estamos perdidos como un legislador amigo mío que bueno le dice al taxista lléveme al Congreso de la Nación y el tipo uno de Misiones que era ecologista no me acuerdo era famoso fue el tipo que peleó contra las represas hace muchos años dice y el taxista me dice a esa cueva de ladrones lo tengo que llevar me dice mire le dice yo soy diputado no todos somos iguales pero usted es un gil le dice entonces claro o ladrón o gil bueno es como que uno prefiere ser ladrón ¿no? a que te estamos en portanto así no no tenemos que cambiar esto yo creo que tenemos la dirigencia que de alguna manera nos merecemos por nuestra indiferencia tenemos que cambiar esto yo les cuento yo he visitado muchas universidades en los últimos 3-4 años la gente mayor se acordará este había un mito de los sectores medios en todas las universidades que era el Mocase el Mocase de Santiago estaba bueno era la vanguardia era los zapatistas más uno ahora del tema no se habla más ahora hace 10 años yo me senté con ellos a discutir con varias botellas de vino de por medio que había que bancárselo eso y yo le le dije primero acá hay un gran error ustedes no están luchando contra el modelo de la soja si la Argentina es esto la soja se instaló en la zona núcleo y desde la zona núcleo se va extendiendo Santa Fe entre ríos acá hay una claro acá hay una competencia cada vez más feroz donde los pequeños están liquidados ahora yo tengo 20 hectáreas no puedo sobrevivir pero mis 20 hectáreas son 20 millones de dólares es un fangote de guita entonces yo entonces yo vendo aquí porque ya me ahogan y qué hago me voy a Santiago del Estero donde compro 5.000 ¿se entiende? desmonto y hago soja claro sí pero cuando voy a desmontar me encuentro con que hay gente adentro del monte nadie me nadie me dijo que había campesinos no hay gente importante entonces yo sé qué hago yo le hablo al policía del pueblo y le digo si te doy unos mangos vos me los sacás y dice bueno pero tengo que ir de fin de semana de ropa de civil bueno como quieras ¿se entiende? entonces ahora entonces aclaremos la cosa entonces acá se da una pelea acá queman ranchos es jodido yo sé que es jodido ahora aclaremos una cosa ¿estás luchando contra el modelo o contra la expansión del modelo? que no es lo mismo que no es lo mismo porque acá los estudiantes de la universidad creen que vos sos el comandante Marcos que está peleándole al régimen y vos en realidad estás resistiendo estás resistiendo el modo en que se expande el modelo y no es lo mismo porque los compañeros que luchan con vos o que te toman como bandera aquí en la universidad donde tendrían que estar discutiendo el modelo están vendiendo la miel del bosque y creen que así se gana en el cielo ¿se entiende? y a los profesores no le discuten nada y se forman como decía Claret se forman para el sistema entonces esto lo hablamos entre compañeros y yo dije ¿ustedes están legitimando el modelo hermano? porque vos estás resistiendo la expansión pero tu gente en la UBA y en Rosario venden la miel que ustedes le mandan y hablan de ustedes como si ustedes fueran la maravilla pero siguen todo el discurso de la izquierda típica clásica en los 70 si uno entraba a un aula donde en la puerta del aula había un cartel grande que decía aula donada por Cárgil no hubiera resistido un día porque el primer estudiante que se llevó lo sacaba y lo rompía hoy día entras a las cátedras y no solamente dice donada por Bungibor o por Monsanto sino que al fin de curso hay un asado en Cárgil y todos los chicos vuelven con gorritos banderines camisetas de Cárgil es decir no es el mismo país entonces tengamos cuidado con estas cosas bueno bueno más comentarios a ver opiniones que que piensan nadie dijo me rompió la cabeza cosa rara siempre siempre hay un comentario así la soberanía alimentaria pelear la mesa de los argentinos en principio apoyar todo lo que sea ocupaciones de tierras para producir ojo porque acá nosotros ya tuvimos varios conflictos con la gente que ocupa incluso en Jujuy te acuerdas hubo ocupaciones de tierra donde murió gente en tiroteos con la policía y a mí me parece que claro después fue tan grande el efecto de estas muertes que esta empresa ¿cómo se llama? la empresa del San Martín del Tabacal creo que es no sé si era San Martín del Tabacal uno de los grandes ingenios donaron creo que 200 hectáreas para las que no tienen viviendas bueno nosotros dijimos en ese momento porque tenemos compañeros ahí en Jujuy que comparten estos criterios de manera general y en un documento dijimos si los desocupados están dispuestos a arriesgar su vida para un lote de 8 por 36 mejor sería que nos juguemos para 2 o 3 hectáreas por familia y que podamos tener un caballo un horno de barro y algunas ovejas y un grupo de izquierda que preferiría no nombrar salió a decir que nosotros lo que estábamos proponiendo es que la gente se auto explotara al estilo medieval entonces ojo con la izquierda urbana porque hay que reeducarlos hay que reeducarlos porque no entienden nada eso es que nos han llenado de soja porque no han terminado de entender qué está pasando se entiende porque porque a mucha gente le gusta comer comida chatarro o no sé y después mueren de cáncer y mueren con eczemas y mueren y no asocian igual que cuando empezamos con el tema de las fumigaciones la gente moría y no asociaba esto con los venenos y lo mismo pasa ahora no se asocia la pérdida de la salud con el modo en que se come y con lo que se come entonces hay que alentar mercados de orgánicos hay que establecer relaciones de intercambio yo sé que no es fácil en Europa la gente de la ciudad se va los fines de semana a los pueblos porque siempre tienen en los pueblos de los viejos y vuelven cargados de cosas de aceitunas de aceites de chorizos van al pueblo y se traen con la excusa de que no a mí me gusta el queso de mi pueblo no estás trayendo estás trayendo comida buena que en la ciudad no encontrás que se mezcla el afecto se mezcla con la calidad de la comida pero bueno pero la gente va al pueblo a buscar comida y además mucha gente tiene eso que se llama la agricultura sustentada en la sociedad o sea que están en contacto con un productor y lo llaman y dicen el fin de semana vas a tener huevos pollo que vas a tener bueno no voy a tener pavo bueno guardame unos pavos y entonces vas de paseo y te volvés con unos pavos y los metés en el freezer bueno todo este modo de ser que algunos practicamos en la Argentina y que es un modo hasta económico te diría de vivir yo creo que hay que aprenderlo a mi me parece que hay que aprender a vivir así cuando un amigo te dice tengo el árbol de aceitunas lleno bueno yo te ayudo a sacarla y juntos la ponemos en salmuera bueno y ya tenemos aceitunas para todo el año y somos dos familias que nos consagran bueno es algo y mañana otro te dirá vamos a hacer vino con la uva de mi abuelo bueno y enganchate y sumate pero hay que hay que crear esta situación hay que estimularla a mi me parece que también es una forma de dar pelea aparte de la forma política por supuesto yo no este cuando nosotros estamos haciendo política aclarémoslo estamos haciendo política con esto en el mejor sentido no partidaria pero no obstante nos parece importante en casa reciclar la basura en casa tener una huerta tratar de que los partos sean lo más naturales posible y esta es la diferencia a lo mejor con la militancia de otra época que no había una exigencia en el plano de la ética personal y ahora esto no va más o sea no podés vender lo que no haces se entiende uno tenemos todos la convicción de que lo que hacemos aunque nadie lo vea tiene un valor me parece que eso está también en la encíclica de Francisco y me parece que es la recuperación de un sentido sagrado de eso no importa que los demás no sepan que yo separo la basura si saben o no saben no me interesa es un problema ético yo no puedo mezclar el plástico con la cáscara de banana ya no puedo se entiende porque estoy cometiendo una pequeña fechoría es decir ahora bueno cada uno se tiene que plantear esto frente al espejo cuántas veces dijimos roban pero hacen o este roba menos que el otro así cuántas veces optamos entre la coca cola y la pepsi ¿no? y el día en que no optemos más dijimos no ni coca ni pepsi se acabó es decir no me chantaje más y claro no es fácil ¿eh? no es fácil antes no tiene que hablar y levantar la mano no es fácil a ver la mano que fue lo dado creo que para que empiecen a cambiar las cosas es importante también hablar o sea sin tanta hipocresía que ahí es donde estar por ahí cuando entender este modelo y no levantar banderas sin entenderlo creo que se ha transformado en un sentido entonces si uno dice una cosa sin comprender por ejemplo esto de tomar tierra pero con qué sí o sea que plantear eso puede ser algo terrible en esta sociedad o sea plantear la duda de por qué o para qué puede ser o sea votar a favor de que se tome la tierra no está en contra no podés plantear estos matices entonces creo que me parece algo súper rescatable en esta charla de que se plantean estas matices estas diferentes estas preguntas y bueno y salir de la hipocresía de la hipocresía de la bandera porque sí y porque es una bandera en la que con este título vamos a estar todos de acuerdo pero bueno pero en el modo es lo que es aliviendo digamos lo que dice ella es por lo general la primera pregunta después que Jorge termina o sea sobre la línea ventaria u otra cosa es o la tenencia de la tierra o en el sistema capitalista o siempre lo asociamos acá nunca a que el problema es la trascendencia nuestra o el recontra fácil valor de conducta se entiende si no hay ninguna posibilidad de transformación de hacer la revolución fuera esa la palabra no la hacemos con nosotros mismos hacer el cambio que quieres ver en el mundo hacer el cambio que quieres ver en el mundo pero bueno a veces cuando hay todo un estado digamos siendo creo yo cómplice partícipe de su sustento digamos como para poder gestionar digamos transando con las corporaciones es difícil también ¿no? porque uno por ahí también como una pequeña granito de arena en este mundo te ves como que el miedo no se te cae encima a veces ¿viste? ¿no? cuando tratas de emprender un camino diferente por ahí pero bueno sin embargo yo veo yo veo muchos jóvenes que están tratando de caminar claro yo creo que a veces hay que transitar estos momentos como ¿cómo? ya sí bueno para tener conciencia ¿no? de que nos están metiendo en nuestro cuerpo y en nuestra cabeza más que nada bueno este para los que se quieran comunicar tenemos el Facebook del GRR y el otro que se llama Volver a la Tierra que trata el tema este de la ocupación y de los neorurales ¿eh? es un Facebook donde van muchos jóvenes tratamos de meter todo lo todo lo que es tecnología que pueda servir a los neorurales este de energías alternativas a recetas de cocina plantas medicinales de todo y el Facebook del GRR es un Facebook que que trata los temas rurales pero también tiene mucha crítica política por supuesto y bueno y hay muchas polémicas ojalá que siga viéndolas ¿no? el tema es como que no nos agredamos personalmente sino como suele ocurrir todos estos intercambios son bastante en general bastante penosos uno lo ve incluso en los diarios los comentarios siempre son agresivos insultando al otro este no sabemos debatir y esta es una de las razones por las cuales no llegamos a concretar pensamientos comunes ¿no? pero pero bueno estamos en eso sí lo que quería decir me parece un paso importante es hacer este tipo de discusiones en lugares como este por ejemplo sí, sin duda como esta facultad en el sentido de provocar por ahí los jóvenes estudiantes una discusión ¿cómo los estamos formando? ¿cómo los docentes los estamos formando y cómo ellos se están formando para un instituto? por ejemplo en este momento en esta facultad se está discutiendo el plan de estudio de la carrera de discusión para así reformulación de un profesor de plantelos y a mí me parece que hay un momento continuo para replantearse cómo se forman por ejemplo los discusionistas cómo se formaron en la cierta posición y cuál es el modelo de discusionistas que en realidad se les gustaría porque si empezamos a pensar qué alimento se necesitan todos los días y empezamos a levantar otros profesionales con el centro te acordas lo que pasa es solamente con la teudoronía lo que pasa también es por mucho pero seguramente lo que pasa cuenta lo que estaba con el gran y está insuficiente y nos demandamos lo que debemos conocer pero espera que no no espera espera acá acá se mencionó a Andrés Carrasco se mencionó a Andrés Carrasco que fue un gran científico argentino pero hace poco también murió una gran amiga nuestra otra científica May Wanho May Wanho era anglo-china creo que era de Hong Kong casada con un inglés vivía en Londres una gran batalladora sobre el tema de los transgénicos y una vez que vino a la Argentina nosotros le preguntamos cómo era el tema de los nutricionistas en China y nos dijo no existían nunca hubo nutricionistas en China ahora los empieza a ver ahora porque hay obesidad o sea nos dimos cuenta nosotros no necesitamos nutricionistas para resolver a los obesos o sea tenemos que resolver o adelantarnos a formar un profesional que impida llegar a los obesos no, no yo te entiendo pero lo que te quería añadir es que necesitamos nutricionistas cuando desequilibramos cuando nuestras madres o cocineras dejaron de saber ¿entiendes? de saber cómo era porque eran todos nutricionistas no era que no había todos los chinos eran nutricionistas y me contó a propósito de esto que sacamos un tema un día en una reunión y había una compañera médica y contó que cuando ella tuvo que hacer la cátedra de nutrición en la facultad de medicina tenía que hacer un trabajo práctico y bueno como son en vez de copiarse ¿qué hizo? fue a la madre que era gallega y tomó nota de una receta que la madre sabía porque la abuela porque le pusieron el mejor promedio y la madre ¿te das cuenta? y con la receta de la madre que no dijo que era de la madre dijo que era de ella este aprobó el examen ¿no? fíjate o sea ¿volver? claro porque estaba incorporado en la cultura el problema es que nos han roto la cultura y no sabemos ya qué es lo que tenemos que comer entonces ahora es bueno que haya claro nutricionistas que nos ayuden hay que desaprender todo lo aprendido para nuestros chicos para nuestros estudiantes también piensen digamos porque nosotros tenemos algunos desarrollos en la inscripción estamos tenemos un trabajo con los talentos reales que recetamos y trabajamos como hacer una conserva como poder conservar los alimentos para tener disponibilidad todo el año o como verbo enseñar alguna práctica culinaria hay pequeñas cosas que podemos ir pensando desde las cátedras para ir haciendo pequeños aportes y para no irnos con con ese con esa idea de que no podemos por ahí hacer nada que cambie que cambie un poquito la realidad digamos que sea digamos nuestro pequeño aporte a una comunidad a una familia a un niño es la buena manera de cambiar el mundo sí claro y por ahí tenemos que nos pase con esa expectativa bueno nos pasa mucho ¿qué es el trabajo que está haciendo la gente que recibe la semilla de Prohuerta? hay un montón de gente la gente no conoce las verduras no sabe cómo cocinarla no sabe cómo preparar no sabe cómo conservar digamos hay un montón de cosas que todavía están al menos desarticuladas y hay que hacer un pequeño aporte y eso también hace a la soberanía y hace a todas las cuestiones que estamos debatiendo entonces para ir llevarnos en la cabeza de cada una de estas charlas pequeñas acciones que contribuyan a eso bueno espero que eso ese mensaje que haya llegado si les parece terminamos con este ¿no? una una como yo se me ha hecho una tarea para lo que le está diciendo John Seymour el articulador autosuficiente es lo más fácil digamos empezar a investigar con eso y la abuela empezar a hacer esas cosas a partir de un librito que se llama el articulador autosuficiente la vida del campo es una maravilla y la abuela empezar a preguntar a las abuelas que nos quedan antes que se nos fuera el conocimiento no puede ser un error esto es ¿se entiende? no queremos ver quien tiene el poder y es importante no ver quien tiene el poder para poder ser fiel al poder sin quedar pegados ¿no? entonces este modelo de los agronegocios es fundamentalmente un modelo extractivo extractivo en megaminería por ejemplo con cianurización que no es la minería de antes es otra cosa pulverizan la montaña disuelven la roca en ácidos y le sacan hasta la última partícula del metal que se proponían buscar no hay más socavones es otra cosa este pero la agricultura también es extractiva porque el agronegocio implica implica soja RR o ahora intacta todas las diferentes sojas porque van todos los años sale una nueva maíz RR y otras porque tenemos algodón RR tenemos tabaco RR entonces todo lo toda las la parafernalia de la biotecnología incorporada el núcleo el núcleo de la tecnología como motor de los nuevos pensamientos y de los nuevos sueños de esta Argentina moderna pero esta Argentina de los agronegocios también tiene otros aspectos muy importantes es una Argentina de la cantidad no de la calidad la Argentina siempre fue un país de la calidad acá la calidad ya no importa ni la estética nadie hace una casa bella se hacen casas a nadie le preocupa ya los adornos que había antes los yeseros como trabajaban los yeseros los carpinteros se acabó cantidad es consumo masivo es comida chatarra la televisión es televisión basura o sea nos hemos acostumbrado gradualmente como al sapo que lo ponen en agua fría y lo van calentando y lo cocinan si lo hubieran puesto en agua hirviendo el sapo salta nosotros no nos cocinaron entonces nos fueron cambiando el país yo hace unos años cuando estaba en plena campaña contra las fumigaciones me acuerdo que llegué a Rosario y estaba en un restaurante y veía una gente del campo que estaban comiendo asado y se sacaban fotos y yo casi me acerco a preguntarles porque estaban disfrutando su asado y era muy desagradable e ir a preguntarles si no advertían una diferencia entre la carne de Fidlot y la carne de antes pero yo preguntaba ¿qué les pasa? no puede ser que no se den cuenta porque yo veía la carne y la grasa y me daba cuenta que todo el mundo se da cuenta que la carne de ahora no es la carne pastoril que nosotros comíamos y que hoy si uno la encuentra vale tres o cuatro veces más ahora ¿por qué nadie protesta? porque nos cocinaron ¿no? el trigo no es el que teníamos el trigo pan no es el que teníamos el maíz no es el que teníamos y es más estando yo en la secretaría hace unos años en el 2000 me acuerdo que las arvejas la cebada había una cantidad gracias bueno gracias a ustedes por venir y a los responsables de la cátedra por invitarme entonces de las alternativas que me ofrecieron los chicos de la cátedra yo elegí el proceso de agriculturización porque me pareció que era por una parte lo que los mejores testimonios que yo podía ver que podría dar y uno de los temas más difíciles de de interpretar generalmente ¿no? yo creo que alguna gente debemos en algún momento hacer una película o escribir sobre esto este para que se conozcan los entretelones de cómo se instaló este modelo que ahora damos por naturalizado tuve la suerte de estar en la secretaría de agricultura antes en el ministerio de agricultura en la provincia de buenos aires pasé en los 90 a la secretaría de agricultura a nivel nacional con las expectativas que crea todo nuevo gobierno que siempre hay una etapa de gracia de algunos meses donde se pueden implementar muchas cosas antes que los aparatos y las instituciones se adueñen del espacio siempre pasa en todos los gobiernos y pasó también con Menem y alentamos algunas expectativas había el estado era bastante participativo democrático digamos se podían hacer reuniones y discusiones en un primer momento y bueno y este nos fuimos sorprendiendo de cómo se instalaba algo que no sabíamos que era que no tenía nombre este y que luego luego le pusimos el modelo de los agronegocios entonces ese modelo de agriculturización se instaló a finales de los años 90 nos costó comprenderlo este no empezó con la soja transgénica como algunos creen este para nosotros empezó con las con la certificación sobre cultivos orgánicos fue el primer llamado de atención que tuvimos en el año 95 incluso a mí el Senasa me contrata para encargarme de una legislación de certificación de productos cárnicos orgánicos y yo entro hasta entro en el tema así violentamente hasta que gracias a ese espíritu democrático que había dejado la post dictadura digamos en el estado nos empezamos a reunir en mi oficina y a contrastar diferentes situaciones e informaciones que teníamos y nos damos cuenta de que se está instalando un modelo que está cambiando algo se hablaba de los transgénicos pero no teníamos mucha idea de qué cosa eran hasta que un día un periodista me hace una entrevista por cuestiones de huertas y otras cosas de productos orgánicos y me cuenta que ha estado trabajando para Greenpeace haciendo una encuesta sobre producciones sobre semillas transgénicas y bueno y me cuenta que en el campo encontró levantó en la encuesta como que había una recepción muy grande que el campo argentino esperaba productos transgénicos en el año 71 aquí estaba ganando el peronismo antes de la dictadura cuando nosotros salimos de la dictadura tenemos una deuda externa que ya nos entrega enerme a cualquier política internacional después viene Menem que simplemente pone la vela para el lado en que soplaba el viento y toma a la empresa más precursora en este proceso global que era Bungibor y la incorpora y ya estamos en el plan de supeditarnos a los mercados globales y a las necesidades de China gradualmente las necesidades de China que cada día más hasta ahora que entró en crisis o que llegó a un techo no entró en crisis llegó a un techo pero hasta ahora y desde aquellos años las necesidades de China han sido insaciables en materias primas y en commodities las commodities en nuestro caso es la soja en otros casos puede ser el salmón enjaulado puede ser el aceite de palma cada país de América Latina tiene un rol y le han asignado una tarea en Bolivia el litio en azúcar en Brasil la soja también pero también la caña de azúcar el diésel el biodiesel cada país tiene asignado un modo de aportar a las necesidades de los mercados globales entender esto es entender política entonces yo lo vamos a hablar de digamos lo que yo estoy diciendo es que acá se determinó un mercado o un escalón entendámoslo que sería el de los agronegocios los agronegocios que para nosotros implica la soja transgénica el maíz transgénico pero indica también un nuevo management o sea Grobo Copatel es claro que no tiene el mismo management que tenía Nazar Anchorena cuál es la diferencia entendamos eso Nazar Anchorena los Nazar Anchorena ahora deben de vivir haciendo turismo de fin de semana de los palacetes que tenían sus abuelos aquella oligarquía no tiene más poder se acabó se entiende hay una nueva oligarquía el tránsito de una oligarquía a otra siempre es doloroso y aquí en estos años tuvimos un cambio de clase dominante mucha gente no ha querido ver mucha gente sigue hablando contra la sociedad rural argentina yo estuve días pasados en su local central en la puerta estuve en la calle Florida estaba con mi mujer y había un cartel y decía restaurante para menú para ejecutivos el precio era 130 pesos te das cuenta que han tercerizado el restaurante porque no tienen de qué vivir viven del archivo del toro tarquino a quién carajo le importa hoy el toro tarquino que vos traes una pastilla de semen de Australia mucho mejor que no es decir qué importa hoy el árbol genealógico de los toros que trajeron los británicos en el siglo XIX viven del predio de la sociedad rural ahora se los ve como un fantasma como el enemigo porque y pues estamos jugando esto es porque varios años antes de los años 90 desde Europa les mandan un nuevo socio que va a ser Mario Hirsch un gerente según la empresa con un talento muy particular que cuando llega a la Argentina les dice vamos a probar un nuevo negocio cuál el de los alimentos el del mercado y ahí se funda Molinos Río de la Plata el aceite no me acuerdo dos o tres empresas que son claves y a los seis meses Bungibor está ganando más dinero con los alimentos con la producción de alimentos industriales que con la comercialización de granos entonces ellos son es la primera empresa que va a plantearse el tema de los agronegocios y es la empresa que llega a Menem directamente y que pone sus ministros entonces a veces se le carga toda la mano a Solá porque firmó pero en realidad nos olvidamos del contexto y a veces pegarle a Solá es también una manera de evitar entender el contexto en el que se dio en el cual los que no fueron cómplices directos callaron muchos no nos dimos cuenta hasta poco después pero empezamos a gritar o a protestar casi inmediatamente y el grueso siguió callando o sea Caritas en esa época nombra como director nacional Eduardo Cerantes que es uno de los hombres del complejo del complejo granario argentino claro que Caritas no era cómplice de todo esto pero de hecho cuando viene la hambruna ¿qué se le ocurre a Caritas? reparte soja transgénica en los comedores e implementa vacas mecánicas para hacer jugo de soja y darle a los indigentes o sea lo hemos discutido con Casareto con Cerantes no les interesaba este tema ¿se entiende? pero con la izquierda no era diferente es decir la izquierda se niega a reconocer que los desocupados del 2001 eran desocupados de la agricultura se insiste en que eran desocupados de la industria y se reclama para hechos el derecho a vivir en la ciudad todo un tema sobre todo cuando era gente expulsada del campo o sea que se le hace el juego a las corporaciones digamos se le hace el juego en el sentido de que lo que ha pasado en los últimos tiempos es que muchas de las protestas inclusive de las que se piensa que son revolucionarias en realidad son funcionales al gran interés del capitalismo globalizado en esta etapa que no se termina de entender que es la etapa de la globalización se entiende comienza en el año 71 cuando Rockefeller va a Pekín se entrevista con Mao Zedong y se acuerdan las grandes bases para el desplazamiento masivo de fábricas de Occidente a China año 71 ahí empieza es muy serio lo que pasa porque después claro unos años después muchos años después China se convierte en la fábrica del mundo pero comienza aquí para combatir para enfrentar plagas de la agricultura o para enfrentar hierbas hierbas malas y entonces yo le pregunté bueno y que paso y cuando le conté a Greenpeace de esto cuando le di el informe Greenpeace consideró que momentáneamente no había no había lugar no había oportunidad no había clima para llevar adelante una campaña evidentemente hay un un interés mercantil ¿no? ¿se entiende? o sea si la encuesta no da favorable suspendieron la campaña digo que raro entonces cuando vuelvo a mis compañeros de diferentes oficinas que nos reunimos para hablar de estos temas lo volqué y bueno el criterio fue si Greenpeace lo rechazó es una oportunidad para nosotros que no vamos detrás de un objetivo de ganar adeptos ¿no? este y empezamos a interesarnos por los transgénicos bueno justo en los momentos en que Solá aprueba habilita la primer soja transgénica que somos los primeros que nos empezamos a preguntar ¿cómo? la soja transgénica este sorprendió al país y en un año había un millón y medio más de hectáreas ¿de dónde salió la semilla de ese millón y medio de hectáreas? y fue toda una pregunta una pregunta que nadie se hace ¿de dónde salió? mucha gente sabía evidentemente y ya tenían la semilla preparada nos costó dos años averiguarlo y lo averiguamos en las en la biblioteca de la Federación Agraria este fue ACA agricultores argentinos asociados los que hicieron un un pacto con el INTA y estuvieron multiplicando la semilla de soja transgénica o sea las complicidades fueron muy grandes este justamente eran los pro chinos los que le llevaban la interna a Bussi en aquel entonces este no no hubo es impresionante por eso tenemos que hablar de esto alguna vez de cómo se instaló este proceso un proceso que yo les cuento algunas cosas cuando Menem llega al gobierno en el año 90 no tiene plan estos están los libros que él le dice a sus no sé llamarlos camaradas con pinches compañeros les dice ¿y ahora qué hacemos? no tengo un plan no estaba seguro de ganar de ganar la cafiera en la interna este y entonces alguien le dice bueno ¿por qué no hablamos con Bungibor? que ellos sí tienen un plan y dice claro perfecto pero no solamente el plan los quiero a ellos los quiero a ellos de ministros los dos primeros ministros de economía son de Bungibor ¿y de dónde conocía a Menem a Bungibor? ¿por qué tenés ese trato con Bungibor? ¿por qué confía en ellos e inmediatamente dice que sí y los nombra ministros? porque parte de su campaña electoral la había implementado con el dinero del secuestro de los Borg por supuesto que los conocía perfectamente si él hablaba con Galliberti 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 era socio de Borg ¿se entiende de dónde viene? ¿y los Borg por qué? ¿por qué hablan de agronegocios? porque a ver Bungibor era una empresa granaria como Cargill que compraba compraba grano en el campo argentino y lo exportaba y se quedaba con la diferencia ¿por qué los agronegocios?